Hey chicos como estamos espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal continuamos aquí con la sección de los vídeos de león ustedes ya vieron pues el vídeo de moltres precisamente hoy es el mismo día de moltres pero pues ya después de las incursiones ustedes ya vieron ese vídeo pero ese no es el caso ese no es el caso de hablar de pokémon en este vídeo tal vez hacer un poco de comparativa nada más pero todos aquellos que no hayan conseguido su molte chenny vayan a comentar este vídeo se los estaré dejando aquí en la descripción y demás y pues estamos aquí en el estadio león uno de los lugares más icónicos de aquí de la ciudad precisamente muy cerca del poliforum y pues vamos a ver qué tal está aquí el juego de ingres vamos a ver si hay más portales en pokémon que son porque paradas o gimnasios vamos a ver si un poquito más y a ver qué tal está qué tal está aquí de lo que es aquí el estadio león el museo de arte historia a más o menos el escritorio vamos menos vamos a llegar ahí y vamos a tratar de conseguir la medalla de plata de hackeo único de portales así que vamos a darle y pues primero que nada pues estamos aquí en el estadio como les comentaba y algo muy curioso que se me hace es que precisamente el estadio león del equipo de león que se conoce como los panzas verdes está capturado por un jugador iluminado que es el equipo verde o sea muy curioso ese dato y como pueden ver pues hay cuatro portales creo que este ya es de poliforum o no todavía no están cerca del poliforum pero está por ahí está por ahí chicos igual pues prácticamente de este lado tenemos lo que vendría siendo el museo de arte que son bastantes bastantes portales yo creo que voy a tratar de capturar los todos bueno más no capturar los hackearlos todos capturar los que pueda pasa a ir incrementando esta medalla me quedan 92 por 92 hackeos únicos y pues vamos a ver vamos a entrar al com una cosa que me faltó hacer cuando hice el vídeo de la basílica y pues podemos ver que hay mucha actividad al parecer del equipo azul con haspic o jspin no sé cómo se diga también el cabo cabo y aquí llegamos empezamos a ver algunos jugadores de bueno más bien un único jugador del equipo verde verde perdón y pues prácticamente los mismos jugadores o sea hay muy poca comunicación al parecer vamos a ver en la facción pues aquí si hay bastantes saludos se hablan y demás pero puedes aparecer el último fue hoy a la 1 25 de la mañana y pues demás lo último que hubo fue el balán que de hecho me dijeron que lo buscara ya vi su perfil y estaba bastante bastante loco vean la cantidad de medallas que tiene o sea tiene un buen de medallas posiblemente la mayoría sean únicas o sea sólo por eventos o algo así en estos nuestras misiones bastante interesantes y son de misión de no sé realmente dónde las ha hecho pero pues está interesante hacer algunas de estas y pues podemos ver que es nivel 16 casi 73 millones de experiencia muy muy genial y pues sigue jugando porque podemos ver su actividad que fue la última como a las 557 pm también vamos a ver una de las cosas ahorita que estamos aquí vamos a inteligencia inteligencia perdón podemos ver que están mundialmente iluminado está ahorita 8 en 877 millones yo creo de resistencia 757 millones estamos muy a la par vamos a ver a las puntuaciones regionales que obviamente no tiene nada de comparación con guadalajara aquí la resistencia manda sin duda alguna como pudieron ver pues sólo sabía muy poca actividad de los verdes o sea sólo un único jugador tal vez aparte del jugador que estaba que capturó el portal de aquí de el estadio y pues muy pocos o sea vamos a ver de hecho vamos a ver otros por otros agentes podemos ver que aquí están todos o sea son varios verdes pero pues obviamente casi nadie juega al parecer y ahí está o sea vemos una diferencia masiva masiva 25 mil a 1 puntos 1 1.1 millones de posiblemente de experiencia o no sé realmente no entendido muy bien cómo se maneja esto pero pues ahí va ahí va total pues ahí está y pues ahorita vamos a ir a hackear algunos portalitos chicos pues bien chicos vamos llegando ya a lo que es el centro de león y apenas apenas empiezan a ver los primeros links y portales del equipo iluminado capturados de obviamente de su color verde yo creo que nos vamos a divertir un poquito tomando todo esto porque de eso se trata el juego tumbar al equipo contrario de los portales hacer experiencia y demás y yo necesito hacer experiencia así que hacerla aquí en león va a ser bastante bastante genial tumbar todo esto chicos pues prácticamente ya tumbé la mayor parte de los links y fields del equipo iluminado aquí en el centro y ahorita estoy enfrente de la catedral precisamente de aquí de este portal de la estatua de papa juan pablo segundo es donde salían la mayoría de los links entonces ya lo tumbé y con este voy a conseguir la medalla de plata de los hackeos únicos o sea por primera vez en un portal entonces ahí está lo hackeamos y ahí lo tenemos la medalla ganada en plata de explorador muy muy genial y como pueden ver pues prácticamente ya no hay tanto un portal verde la neta ya tengo que ir y pues no me va a dar tiempo de seguir tomando y capturando y ahora tenemos chicos y ahí están únicamente sólo dejé muy poquitos dejé muy poquitos portales ya después en otra avenida tal vez los hackeé y como pueden ver pues ya son aquí mil mil portales los que llevo hackeados para la siguiente medalla que es la de oro tengo que hacer tienen que ser dos mil o sea que tendré que visitar varios lugares y empezar a hackear más pero ahí está y así es como concluiremos este vídeo chicos espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado tanto como yo esta pequeña explicación de cómo es el juego de ingres aquí en la ciudad de león principalmente aquí en la zona centro vemos pues obviamente que la resistencia está muy muy pero muy por encima del equipo de los iluminados como les comentaba no es como en guadalajara que están muy a la par están ahí duro peleando prácticamente la mitad de la zona metropolitana de guadalajara es verde y a la otra es azul pero aquí es prácticamente al contrario prácticamente todo león es azul sólo aquí el centro pues es es verde como lo pudieron ver hace unos minutos espero que el vídeo no se haya hecho muy largo que haya sido un vídeo corto y eso y pues no más recordarles que mis redes sociales están aquí abajito la página de invictor laser y de josein también están aquí en la descripción para que vayan y los apoyen también y pues no olviden suscribirse dale like comentar compartir para que esta comunidad siga creciendo y nos vemos en la próxima